Incluso, digo, esto no me gusta decirlo con los pacientes porque lo toman como una vía de poder tomar, pero la cerveza es un producto, un alimento que, al contrario de que uno pensaría que forma piedras, de hecho ayuda a que no se formen porque es un diurético. Entonces, a final de cuentas, con esto se demuestra que todo aquello que te haga orinar un poco más, la ingesta de agua o alimentos que puedan ser diuréticos, agua de jamaica, la cerveza o así, ayudan a que no se formen piedras, es decir, las previenen. Ok, incluso corrí una carrera donde al final nos dieron una cerveza. O sea, al final terminas ya los 5 o 10 kilómetros que se corrieron y una cervecería que patrocinó la carrera te daban una lata de cerveza y ahora encuentro un poco más la lógica. Claro, sí, obviamente digo, esto tiene que ir acompañado con agua porque eso también a veces cuando les dices esto, piensan que ya no tienen que tomar agua, no, o sea, va acompañado, pero sí tiene un poco de lógica. Después de correr un diurético te ayuda a forzar un poco más los riñones, pero hay que hidratarte. Puede ser alguna otra actividad física. O alguna otra actividad, así es. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Gracias!